Bonito cuando un hombre sabe que lo están queriendo Bonito sentirse en los brazos de lo más querido Pero cuando uno ve que todo eso se va muriendo Verdad que uno a veces desea mejor no haber nacido Se entrega el corazón y el alma sin dar condiciones Y se consagra eternamente en ese buen cariño Creyendo que en todo momento es correspondido Olvidando que en el mundo existen desilusiones Gracias por ver el video